Quiero, quiero el quichua aprender y muchos amigos tener. Quiero, quiero el quichua aprender y muchos amigos tener. ¿Cómo se dice el niño? Guagua. Quiero, quiero el quichua aprender y muchos amigos tener. Guagua, quichua. Hoy presentamos Los Números. Buenos días, allí Punya. Yo soy Daniel y yo Kispi. Nosotros pertenecemos al pueblo Cañari, que habita en las provincias de Azuay y Cañar. Hoy vamos a aprender Los Números. Ovejitas, ¿quieres contarlas? ¡Sí! Uno, shuk. Uno, shuk. Dos, ish, kai. Dos, ish, kai. Kispi, ahí vienen más. Mira esa, hasta viene bailando. Tres, kim-sa. Vamos, sigue contando. Tres, kim-sa. Esas están dormidas. Ey, dormilonas, ustedes también salten. Cuatro, chus-ku. Cuatro, chus-ku. Ese es el último grupo. Ya casi terminamos. Cinco, pish-ka. Todos juntos. Cinco, pish-ka. Es hora de despedirnos. Mañana aprenderemos más palabras en Kichwa. Adiós. Adiós. Kayak kamar. Adiós. 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 Adiós.